El compañerito aquí en la loma lo robaron, le robaron todos los documentos, lo golpearon, viene en esa mula y se le atravesaron dos motos. El riesgo en las carreteras del Cesar es inminente. Los transportistas que a diario la recorren para el traslado de cargas son atacados por bandas delincuenciales que propician los hurtos, pero además causan daño a los conductores y otros casos la muerte. El más reciente caso ocurrió la madrugada del domingo en el corregimiento de la Loma de Calenturas, municipio de El Paso, donde varios sujetos se le atravesaron en la vía al conductor de una mula obligándolo a detener la marcha y hurtarle todas sus pertenencias. El conductor de la tractómula de placas TPU-357 fue brutalmente golpeado en la cabeza y otras partes del cuerpo, dejándolo indefenso, por lo que le hurtaron dinero en efectivo, documentos personales y otras pertenencias. En medio de la oscuridad, los delincuentes huyeron del lugar y el conductor siguió su marcha hasta que se ubicó en un lugar seguro para pedir ayuda. El gremio de transportadores en varias oportunidades han pedido el accionar de la Policía Nacional en las carreteras nacionales, ya que los hurtos son constantes y los conductores viven en constante peligro por el acecho de la delincuencia. El conductor recibió fuertes golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo. Los delincuentes lograron quitarle dinero en efectivo, documentos personales y otras pertenencias. El compañerito aquí en la loma lo robaron, le robaron todos los documentos, lo golpearon, viene en esa mula y se le atravesaron, se le atravesaron dos motos, le robaron los documentos, todo estamos tratando de comunicarnos con la familia, por si el familiar llega a ver el video, el muchacho está bien, aparentemente pues toca ya pedir a la ambulancia para que lo revisen. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.